El Flasmo se ha hecho nada menos que para inaugurar la semana de conciertos de Musética, que comenzó, bueno, en realidad comenzó los ensayos el viernes y finaliza el viernes con el concierto final aquí en la Fundación Caja Rural de Aragón. Esta semana vamos a hacer en total 12 conciertos, 10 de ellos en diferentes centros sociales, pues por ejemplo desde el Hospital San Juan de Dios en la unidad de diálisis a la cárcel de Daroca o en el colegio Jean Piaget. Los músicos son un nivel muy excelente de Viena, que ya tiene muchos conciertos en todo el mundo y sí, es un placer. Es la primera vez que participo a Musética y es una gran joya y un gran honor poder hacer parte de este proyecto y poder hacer esta experiencia con personas que de solito no tienen la posibilidad de entrar en contacto directo con la música y quizás con la música clásica. Es fundamental el apoyo de la Fundación Caja Rural de Aragón para poder hacer esta semana ahora mismo, evidentemente sin su apoyo pues no hubiamos podido hacerla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!